Se realizó en Balboa un conversatorio propuesto por el alcalde de este municipio, los líderes comunales y una comisión de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda encabezada por su director Julio César Gómez Salazar. En esta reunión se pudo rescatar de manera positiva varios factores, entre ellos el apoyo a los productores de la zona, así como el trabajo que se quiere realizar con el turismo en el municipio. La Cárdenas nos cumplió con este ejercicio, el director Julio prácticamente, o sea, estamos contentos, felices el día de hoy con el resultado que arroja este conversatorio. O sea, quedamos emocionados con el tema turístico, precisamente en el recorrido que estamos haciendo el día de hoy vamos a finalizar en Cachipay, que es una zona prácticamente donde se va a asentar el turismo y la agroindustria como posibilidad económica para el municipio. Los estudiantes balboenses también están comprometidos con el mejoramiento de los recursos del municipio a través del ecoturismo y de una u otra forma buscan que la Cárdenas brinde el acompañamiento para que esto se realice de la mejor manera sin afectar el ecosistema. También lo que nosotros buscamos es la forma de que todas las personas tengamos la forma de conocer y empezar a generar una conciencia ambiental, tanto en el municipio como en el modo turístico. Entre los presentes participaron representantes de asociaciones productivas del municipio, allí dieron a conocer sus proyectos y programas en cuanto a materia ecológica y cómo estos trabajan de la mano con el medio ambiente. Asimismo, le plantearon al director cada uno de los procesos de residuos agrícolas para evitar problemas con las diferentes plantaciones en la zona. Y nos satisface tener aquí el director de la Cárdenas porque es una entidad que nos ha apoyado mucho a Balboa y queremos que nos siga apoyando en todos los proyectos que tiene Balboa. Los habitantes de Balboa resaltan el acompañamiento que están recibiendo por parte de la corporación en todo lo concerniente al cuidado y la protección del medio ambiente y de cómo cada ciudadano debe dar cumplimiento a las normas. Viene el director, vienen todos los funcionarios, nos explica, lo que sí nos van a enseñar es a cumplir las normas, que era muy difícil, no decía ahora ya viene la Cárdenas y esto y esto, no, tenemos que cumplir con las normas a cabal y así todos somos amigables con el medio ambiente. Por su parte el director de la Cárdenas calificó de positivo esta visita pues no solo se escuchó las problemáticas que afectan a los habitantes de Balboa sino también cada uno de los proyectos que quieren emprender así como apoyar los procesos ambientales y ecológicos que realicen allí. Yo creo que la corporación tiene que estar en eso, en sintonía, como lo dice nuestro eslogan, con el planeta y con la gente. Nosotros tenemos que estar aquí al pie de las comunidades hablando con los actores, con los protagonistas de la historia y por eso nosotros tenemos como vocación en la Cárdenas abrir las puertas de la institución, venir donde el ciudadano, tener la capacidad de ascender a los problemas de la gente y ayudarle a hacer las soluciones. Posteriormente al conversatorio el director y demás acompañantes se trasladaron al corrimiento de tambores para escuchar a los líderes comunales de esta zona para de esta forma empezar a trabajar de manera conjunta temas ambientales. Es la reforestación para que no se nos sequen los nacimientos, como ya sabemos los nacimientos están en vía de extinción como tantas otras cosas que están pasando en el planeta y a estos climos que están pasando tan raros. Nosotros como campesinos de pronto no teníamos esa cultura, pero a medida que uno se va metiendo a trabajar, a ser amigables con el medio ambiente, uno como que va cambiando esa cultura, al mismo sistema lo va llevando a uno a eso y obviamente pues la Cárdenas nos apoya mucho con eso porque solamente no nos da los abonos orgánicos sino que nos da de pronto el conocimiento de cómo debemos de trabajar amigables con el medio ambiente. Durante esta visita el director de la corporación entregó 30 kits para la implementación de principios de agricultura de conservación para 30 hectáreas, los cuales ayudarán a los habitantes tanto de la zona urbana como rural de Balboa.